saludos compañeros que tal como están muy buenos días tempranito en la mañana compañeros vamos hacia una aventurita vamos a viajar un ratito compañeros vamos a hacer una aventura de búsqueda y pues ahorita ya vamos en camino tempranito en la mañana ya está saliendo el sol mis amigos ya está saliendo el sol y miren miren qué bonito se ve miren les voy a voltear la cámara para que vean cómo se mira la bolita del sol donde va saliendo bien bien bonita miren a ver si se ve compañeros miren no sé si la llegan a ver por ahí miren qué bonito se ve el amanecer miren con esa esa bolota roja que está ahí que va saliendo apenas las 5 44 de la mañana ya está encima miren ya salió miren qué bonito muy bien pues bien mis amigos ahorita les sigo grabando ya más para adelante ahorita llevamos como sería como media hora más o menos llegando nos falta un rato más todavía y pues por ahí les sigo grabando mis amigos sale compañeros vamos a pararnos de chargas bien a ver en su corazón si quieren que sea de chargas aquí su destino mi bendición está contigo también estoy con tu familia yo deseo que tu casa se ilumine con mi luz de noche y sea refugio para el que me necesita que todos los que entren por tu puerta que me da un 12 13 aquí está miren ya lo vi un centavito que son los cinco centavos cinco centavitos mis amigos miren primer moneda de este día muy bien vamos a seguir un que me da un aquí está miren una monedita miren 25 centavos nuevecita nuevecititita miren muy bien vamos a seguir aquí tengo un 45 vamos a ver qué hay vamos a ver ya lo pegué acá está aquí está ya la agarré miren nada más lo que acaba de salir compañeros miren nada más qué bonito carro miren qué bonito carro tiene escalitas miren muy bonito el carrito miren lo excelente qué lindo carrito muy bien compañeros otro más para la colección ya se red hacia racista que no se acaba carrito de todo diré muy bonito pero vamos a seguir 12 43 amigos dónde está dónde está aquí está miren 10 centavitos muy bien seguimos 12 13 y ahí está una monedita le está avanzando con el pie miren ahí está ahí está mi pie una monedita va a ser de 5 centavos miren la 5 centavitos muy bien vamos a seguir miren compañeros le estuve dando con el pie aquí ahí está la marca todavía y miren salió un piano un pianito este no lo pita le está dando ahí con el pie y salió aquí está la marca todavía por aquí está aquí está miren todavía no sale no sale pero miren quería mostrarles este un pianito vamos a ver que está en la marca vamos a dejarlo aquí aquí está miren aquí está miren aquí está miren un centavito esta era la marca pero también salió el pianito que está ahí miren está un centavo y el piano muy bien vamos a seguir y uno y i i i i i esta esta miren 10 centavitos excelente vamos a seguir aquí tengo un 46 11 47 9 47 me cambia mucho este vamos a ver con esta pues que no lo agarras está más profundo sí vamos a ver a pasar el detector otra vez vamos a pasar el detector otra vez a ver dónde está aquí está miren aquí está pero no quiere salir con la pala está profundo va a ser un bote a lo mejor ahí salió miren que es esto miren miren compañeros que es esto amigos esto es parte de un como de una pulsera pero trae varios anillos miren varias argollas y está pesado será plata miren me dio un tono alto un 47 esto a mí se me hace que si va a ser plata aquí tiene un aquí tiene una a ver a ver a ver aquí tiene un grabado en este en este tiene un grabado aquí miren este tiene un grabado aquí así es plata amigos si salió plata miren aquí está miren el grabado miren si lo ven déjenmelo déjenmelo limpio para que se vea mejor me dio un 47 9 47 11 47 miren dice vamos a ver qué dice méxico 9 25 te u 80 y 85 miren ahí está el grabado si es plata si lo digan a ver miren híjole miren nada más qué chulada cuántos salieron 5 5 argollitas de plata miren híjole qué bien ya se me hizo se armó el día mis amigos con este hallazgote tan grande miren nada más 5 anillos de plata juntos miren 5 argollitas de plata qué serán anillos o qué serán la verdad que no tengo idea pero de que son de plata son de plata ahí está la numeración muy bien excelente vamos a ver si hay más a lo mejor será una parte de alguna de alguna este cadena o algo o no sé pero pues ya salió miren vamos a ver si encontramos algo más vamos a pasar el detector no compañero fue todo miren excelente bueno seguimos miren compañeros un 31 aquí le estaba dando con el pie y miren un 31 una monedita 15 centavos muy bien vamos a seguir ah miren miren 25 centavos ya está león muy bien vamos a seguir miren compañeros 5 centavitos 5 centavitos muy bien vamos a seguir aquí tengo un 42 mis amigos ay está bien caliente el sol híjole híjole ¿dónde estás? aquí está 10 centavitos miren 10 centavitos excelente seguimos tengo un 45 vamos a ver uy está bien duro para meter la palita ya salió ya salió ¿dónde estás? aquí está miren 25 centavitos miren muy bien muy bien seguimos aquí tengo un 12 34 ya me cambió 11 34 11 41 vamos a ver aquí está pero aquí está ya lo alcanzó vamos a ayudarle un poquito un poquito a ver aquí está miren miren amigos ¿qué es esto? una batería ok ok o no o este es un imáncito miren un imán no salió un imáncito miren muy bien seguimos aquí me da un 45 aquí me da un 45 ya la villa ya la villa salió miren miren la levanto aquí está miren miren 5 25 centavitos muy bien vamos a seguir miren miren bien compañeros aquí tengo un 45 ¿dónde está? aquí está miren aquí está 25 centavos muy bien seguimos aquí tengo un 45 pero todavía no sale le di con el pie nada ahí está aquí está todavía aquí está miren 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 salió la monedita salió bien blanca yo pensé que era de plata miren pero no bueno vamos a seguir 25 centavos excelente compañeros miren aquí tengo un tono un 28 29 miren y aquí miren lo que tengo aquí miren lo que está aquí si lo ven miren una patineta miren miren mis amigos miren una patineta miren miren que bonita una patinetita muy bien excelente Vamos a llevarla Vamos a ver el tono Aquí está Aquí está, miren, metida Todavía Aquí está, miren, en ese terrón Miren, miren lo que salió aquí Miren lo que salió aquí Ay, yo pensé que lo estaba grabando, miren, tenía la cámara para abajo Miren, un 35 Un anillito, miren ¿Sí lo ven? Un anillito de fantasía Me dio un 35, miren Le falta la piedrilla Pero, pues bueno Ya salió anillito de fantasía Pero como quiera, ahí está Salió la patineta Y este Vamos a seguir Muy bien 44, 45 Aquí seguimos, compañero Sacando moneditas Ya salió, mirenla Aquí está Mirenla Aquí está, miren ¿Sí la ven? Aquí está, miren 25 centavos, miren Muy bien Seguimos Por aquí seguimos, mis amigos Con otro tono, miren Ya salió, acá está, miren Aquí está Es una monedita Mirenla Aquí está Vente Vente, 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 vente Aquí está, miren Espérate, no te vas a caer Aquí está, miren 25 centavos Muy bien Seguimos Miren, compañeros Lo que está aquí Miren lo que me acabo de encontrar Ahí, miren ¿Sí ven cómo brilla? Miren Una racadota, miren Mirenla Mira nomás Qué bonita racada, miren Grandota, grandota Híjole Grandota Muy bien Vamos a seguir Aquí andamos, miren Aquí tenemos un 45 Aquí está todavía metido Está con el pie, pero no sale A ver No quiere salir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dónde está Aquí está Vamos a ver Vamos a ver Aquí está, miren Aquí está, miren No la llava 25 centavos Muy bien Seguimos Varias monedas, compañeros Este Este pinpointer me salió malo Yo creo que lo voy a regresar Que de plano No Bueno, seguimos Un 44 1144 Ya me cansé, amigo Ya me cansé Como que no la agarra Aquí está Aquí está Aquí está Miren 25 centavitos Excelente Vamos a seguir Compañeros Que tal Como están Miren Ya estamos de regreso En el carro Mis amigos Ya vamos a dar por terminar Este video Salieron varias cositas Este Interesantes Aquí en este parque Mis amigos Vamos a regresar Está muy bueno Hay muchos tonos Demasiados tonos Podría decir yo Pero este Pues ya Ya vamos a terminar Está bien caliente Miren Ya estamos listos Para hacer el recuento Mis amigos Déjenme les muestro Que fue lo que salió Miren compañeros Nos salieron Varias cositas Por aquí Ya se me voló Una Una basurita Miren la basurita Salieron estos Estos Aluminios Por ahí Este tubito Punta Tapa de un carrito Un imán Salió más basura Pero pues ya Ya echamos poquita A los botes De la basura Por allá Nos salió Este fierrito También que me daba Un tono Bien Bien este Bien raro Un pedacito De metal Parece como si fuera De plata Pero no No creo Yo creo que debe ser Aluminio Está pesadito Pero Quien sabe Al rato lo revisamos Me lo voy a llevar Para revisarlo en la casa Nos salieron Centavitos Nos salieron Cinco Diez Tres Centavitos Miren Nos salieron Moneditas de cinco centavos Nos salieron Dos Cuatro Seis Y a diez centavos Nos salieron Cuatro Y de así De a veinticinco Nos salieron Dos Cuatro Seis Miren Salió Esta patineta Miren Miren que bonita La patineta Salió la patinetita Esta Y en joyería Pues miren Nos salió Esta fue la última Joyería que hallamos Este aretote Miren nomás Que bonito arete Fantasía Pero pues bien Miren Enterito Estaba por encima Nos salió Este anillito De Fantasía Le falta La piedrita Miren Bueno Y estos Fue lo que se llevó El día Mis amigos Miren Son Cinco Déjenme ver Son cinco Anillos Cinco Argollas De plata Juntas Tienen México 925 TM85 Es lo que tienen Ahí Me grabé Lo que dice Ahí Y este Pues sí Aquí está Miren No sé si se alcanza A distinguir Ahí está La La Este La La marca Miren La numeración Por ahí está México 925 TM O TW Algo así Guión 85 Es lo que dice Ahí 89 Me parece 89 Muy bien Pues estos fueron los hallazgos de hoy compañeros Miren Otra vez el 3030 Por ahí está Luciéndose Bueno mis amigos Muchas gracias por acompañarme A lo largo de este video Estuvo bien caliente Bien bonito Bien emocionante Y pues vamos a seguir Vamos a seguir viniendo por acá mis amigos Está buenísimo este parque La verdad no le di mucho Le di solamente Un pedacito por ahí Donde están los juegos Y este Y por aquí enfrente Nada más Fue lo único que le di Hay demasiados tonos Falta que darle todo esto por acá Todo eso por allá Atrás de esos dos carros blancos Que están allí Hasta el final por allá Allá también Y acá de este lado también Miren Todo ese lado de los Para jugar base Y todo este lado aquí también Miren Está grande este lugar mis amigos Está grandote el parque este Para seguirle dando Pero está bien caliente Y pues ya Ya me voy a retirar mis amigos Pues muchas gracias por acompañarme A lo largo de este De este video Se los agradezco de corazón Gracias por ese Ese apoyo que me brindan mis amigos Y un saludo para todos los suscriptores nuevos Muchas gracias por ese apoyo mis compañeros Se los agradezco mucho Pues ahí nos estamos viendo compañeros Hasta el próximo video Que Dios me los cuide Los bendiga Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!